Hola Libra, ¿qué tal? Soy Maribel, os doy la bienvenida a todos mis queridísimos Libra un día más a este vuestro canal, a Tarot Alma Gitana Bien mis Libra, el día de hoy estamos compartiendo lecturas y predicciones para hoy, para ya mismo para hoy, para mañana y tal vez para estos próximos días para esas personitas de mis queridísimos Tauro que tal vez no te van a estar llegando las situaciones en el mismo día de hoy, mañana porque son lecturas a tiempo divino, como bien sabéis no tienen fecha de caducidad aprovecho también para deciros Libra que son lecturas muy generales no podéis estar cogiendo lo que no os corresponda simplemente toma todo aquello que te resuene, que tú consideres que tiene que ver contigo y lo adaptas a tu situación, lo que no te resuelve, suéltalo, déjaselo al universo muchísimas gracias Libra por los likes, las visualizaciones mezclamos este fantástico oráculo para ver tus guías, tus ancestros Libra que tienen que comunicarte a través de este oráculo, así como el universo esta ya se volteó y hay que sacarla Libra para quienes no estéis suscritos, yo os invito a que desde ya os suscribáis gratis sin compromiso, eso es importante, como también en que tú actives la campanita en cada vídeo que veas, para que así recibas todos muchísimas gracias y bienvenidos a todos los nuevos suscriptores gracias por supuesto a todos mis antiguos, a los que lleváis ahí desde el minuto uno y hasta el día de hoy gracias también por esos maravillosos y entrañables vuestros mensajes de cariño recordaros Libra a todos mis suscriptores que el cariño es recíproco que yo os llevo siempre en mi corazón y que estáis todos mis suscriptores incluidos en mis oraciones diarias aquí te están anunciando Libra para quienes no hayáis hecho este viaje recientemente vas a estar viajando ese mensaje también nos habla en otros casos Libra para algunos de vosotros que vais a estar cambiando de casa hay un cambio el ángel de la fuerza te va a estar enviando esa fuerza entre hoy, mañana, estos próximos días esa fuerza que algunos de mis Libra estáis tal vez necesitando por situaciones que habéis pasado quienes no hayáis conocido a esta persona una persona puede ser un hombre como puede ser una mujer alguien muy sensato o sensata que te va a estar apoyando muchísimo para algunos este apoyo tiene que ver con situación monetaria Libra para otros va a tener que ver en el amor esta persona se va a quedar prendada contigo y es el típico amor que llamamos amor protector te va a estar protegiendo muchísimo dicen aquí que todos los rituales que tú hayas hecho estés haciendo próximamente te van a dar muy buen resultado que es hora de que te marches de que dejes atrás una situación que ya no te conviene y que por el contrario te está perjudicando Libra el arcángel y médico divino San Rafael te va a estar enviando sus efluvios y sus bendiciones hacia tu cuarto chakra te va a estar enviando esa sanación te va a estar envolviendo con su rayo verde enviándote esa sanación para quienes sea sanación espiritual espiritual en otros que los casos sanación a tus problemas que hayas tenido o estés teniendo de salud puedes ponerle velita verde o si no la tenéis pues velita blanca que sustituye a todos los colores y le dais las gracias al arcángel Rafael y le hacéis vuestras peticiones vamos a ver para mis Libra solo una de nuestros ascendentes que tiene este maravilloso oráculo para ti que tiene en tus guías tus ancestros y los míos que comunicarte para Libra que es lo que debe de saber Libra a nivel urgente para allá para Libra si tenemos que sacar más ahora lo sacamos la traición te han traicionado muchísimo Libra algunos de vosotros no a todos pero algunos sí te dicen que te cuides de una próxima traición una traición que está al caer que está al llegar ¿vale? que utilices muchísimo tu inteligencia Libra que la tienes que utilices tu inteligencia porque estas personas lo que quieren es verte caer para Libra ¿qué más? sí pérdidas aquí algunos habéis podido sufrir algún tipo de pérdida pérdida financiera pérdida de lo que sea por porquerías que te han hecho por brujerías que te han hecho porque no ha sido traición para algunos de vosotros solo de lengua ¿vale? pero aquí viene una elevación para ti espiritual y en todos los aspectos de tu vida Libra pero cuidaros sobre todo limpiados ¿no? estas personas que os esté aplicando todo esto limpiaros limpiaros vais a estar cambiando de de domicilio de ciudad y de país me dicen los guías en otros de los casos recuperas tu salud ¿vale? y recuperas dinero de una casa o situaciones que tengan que venir con una casa algunos de vosotros estáis pasando por un encierro muy grande por la situación que quiera que sea vamos a ver aquí hay una situación que tiene que ver con una herencia con una herencia clarísimamente y esto te está causando de que te sientas atado de pies y de manos Libra porque no no sabes de qué forma poder resolver esto porque aquí hay propiedad y hay dinero ¿vale? y esto te tiene con un decaimiento total y absoluto pero vais a estar teniendo noticias ya mismo muy próximamente ¿vale? y aquí dicen también que las personas que a ti te han obstaculizado con brujería de lengua de la forma que hayas ido van a empezar a caer enfermas así de claro me lo están diciendo que lo tengo que decir ¿vale? mis queridísimos Libra vamos con nuestro tarot uno de mis colecciones que son las vuestras también a ver qué es lo que tienen guías espirituales ángeles y arcángel para Libra soluna venoso ascendente lo que los guías de Libra viene la buena estrella para ti tres de olos Libra viene la buena estrella viene la situación que tú vas a poder estar gozando y celebrando con amistad con amistades si vais a estar celebrando con dos con tres amigas te veo viene una comunicación es una comunicación nos dice el hidrofante que viene para ti una comunicación con muchísimo triunfo algo que vas a poder estar celebrando aunque tiene que ver con un dinero siento y visualizo en qué calles que no les cuentes a personas que no les debes de contar tus situaciones aquí hay una situación que está ahí totalmente parada bloqueada que tiene que ver con un dinero con un dinero que tú dejaste en su momento que no te lo terminan de devolver vosotros vais a estar viajando por motivos de un dinero que tenéis que recibir y lo vais a recibir a otros os llega una persona con muchas energías de fuego de Ariel Sagitario ascendente que te viene ofreciendo ese as de tentáculos ese as de oros es una persona con quien tú vas a ver materializados todos tus deseos es una persona con un atractivo importante es una persona mirad aquí aquí lo tenéis con el as de bastos as de oros persona con muchas energías fuertemente energías de fuego de Ariel de Sagitario ascendente as de oros y as de bastos es un comienzo maravilloso es alguien que viene para quedarse en tu vida vamos con otro grupo el juicio tenemos ahí para otro grupo de mis queridísimos Libra as de copas si tú estás esperando un juicio sobre algo relacionado con una casa está a punto de llegar ya cuidaros también de de porquerías de brujerías que puedan nos dice aquí el arcano 15 el diablo que te puedan tirar as de copas en la puerta de tu casa muchísima precaución aquí viene un cambio de casa y noticias relacionadas también con esa situación de casa que trae conllevan un cambio vale limpiar la puerta de vuestra casa la justicia tu arcano vienen cambios aquí para ti por justicia por justicia divina situaciones que a ti te han mantenido atado atada de pies y de manos van a hacer que esa venda tuya te la quites por fin que tomes el camino que tienes que tomar que dejes atrás a personas y a situaciones que te han hecho daño que ya no te convienen ya sea siempre en amistades para otros en el amor vemos ahí reina de bastos la rueda de la fortuna libra aquí viene un cambio aquí viene una buenísima estabilidad para vosotros y viene un cambio pero dicen aquí que no bajes la guardia frente a las traiciones vamos a ver quien es quien te puede traicionar acordaros lo que ha salido en el oráculo la traición puede venir de parte de una persona muy inestable nos dice loco de parte de una persona con muchas energías de agua de cáncer piscis escorpio ascendente así que muchísimo cuidado muchísimo cuidado vamos para finalizar sacarte esos signos del zodíaco tanto en el amistad laboral como en el amor que signos del zodíaco tendrá más compatibilidad con libra hoy en mañana en estos próximos días con los tres signos de fuego libra con hombre libra de tu mismo signo con hombre signo de sagitario se nos voltean las dos con mujer libra también y con hombre escorpio en el corte tenemos en las energías del corte hombre signo de león ya finalizamos mis queridísimos libras gracias de nuevo por vuestro cariño comparte este vídeo regalame un like un me gusta esa manita para arriba y compártelo con amistades con familia con gente que tú sabes bueno que requieren de esta información de esta orientación de esta ayuda os quiero libra ya sabes suscríbete si no lo estás es gratis y sin compromiso y activa campanita en cada vídeo para que así recibas todo el contenido que yo te siga subiendo a diario os quiero libra besitos bendiciones chao a diario a diario